Miel Artesanal Tengo mis colmenas en el médano de oro Y hemos pensado este emprendimiento Para agregarle valor a nuestra miel Entonces hacemos todos productos Derivados de la miel, es decir En base a miel, pero productos gourmet Delicatece En este caso tenemos Miel con jengibre y limón Que es para hacer infusiones Miel para Las personas que hacen deportes Y para el que le guste también Pero miel con almendras y nueces Porque es energizante Es muy rico también Miel con quinotos en almíbar Que es como para un postrecito Una cucharadita Ay que rico después para el anisadito Después de terminar de comerte Me encanta Miel con cúrcuma Que tiene muchas propiedades Claro, porque tiene muchas propiedades ¿Pero qué pasaba en los 50 que la cúrcuma no estaba de moda y ahora sí? Bueno Yo pienso que la informática Internet Nos ha ayudado A informarnos más Y a poder Bueno Nuestros intereses Poder informarnos más De las propiedades de la cúrcuma De las propiedades de la canela De las propiedades de la miel Entonces El que te quiere encontrar ¿Dónde te encuentra? Bueno Bueno El WhatsApp es 264-455-7861 Doré Mieles Es nuestra marca Muy amable Gracias No tenés por qué